Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente, como bien lo dice la presentación de Mapas para la Vida, estamos en contacto, como es habitual, el día martes con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Hoy Virginia va a tratar un tema que fue propuesto por Lali desde Neuquén y en un ratito se lo vamos a contar. Pero antes, la bienvenida para Virginia. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día! Se asoma la primavera, así que... ¿Ya se asomó? Totalmente, totalmente se asomó. Hacía poquito estábamos hablando de los países que no tienen otoño y ya pegamos la vuelta y ya estamos con los días bonitos de aquí, de este sur. Rosita, tenemos un buen día para trabajar y hablar sobre emociones que a veces son tormentosas, así que está bueno todo lo que se está haciendo en este tiempo en que todos necesitamos trabajar nuestras emociones, no solo por la pandemia. Cada país está con sus propias problemáticas y cada país se ve, cada vez que una persona toma a su cargo trabajar sobre sí misma, produce un beneficio a la familia humana. Es muy claro que la maldad de alguien, la ignorancia de alguien, hace mucho daño a muchas personas, pero a veces es más silencioso como el que una persona cambie su modo de ser, rasgos difíciles de su carácter, ciertas emociones que salen tempestuosamente o que no salen. Cuando esa persona cambia parece que solamente cambió para sí, pero no, hay no solo un montón de cosas que dejan de suceder, sino que cosas que iban a suceder si esa persona no cambiaba, ya no van a suceder. Así que somos en buena medida tejedores de esa trama del destino. Así que Lali nos trae un poquito, una porción de este tema. Sí, efectivamente, Virginia, y casualmente antes de tomar contacto con nosotros, les decíamos cuando comenté el tema, ¿quién no tiene un lío emocional, al menos en estos momentos, y si hay alguno que levante la mano? Totalmente, claro, yo titulé la nota, les cuento a todos, en general el título lo pongo yo, a veces lo vemos juntos con Rosita, rara vez lo pone quien va, quien hace la pregunta, y en este caso le puse nuestro lío emocional, y elegí la palabra muy a propósito, pero sí, todos tenemos un lío emocional, más problemático o menos problemático. Se parece, mira lo que plantea Lali, pondría la metáfora primero, viste cuando en el costurero de la abuela, de la mamá, o en nuestro propio costurero, en general, para la casa que tenga algo así como un costurero, suele haber tiritas de lana de distintos tejidos. En la casa en que alguien teje o tejía, siempre hay alguna bolsita que por las dudas, por las dudas, se guardaban pedacitos de distintos colores de lana, o de distintos colores de hilos, ya sea que se cosiera, o simplemente la tarea de reponer botones en una prenda comúnmente, aunque uno no sepa coser. Y ahí uno ve una madeja de distintos colores que parecen revesado poder sacar cuál de dónde, a veces nos pasa con otras cosas, con cables, los líos emocionales requieren las mismas maniobras, a veces a ojos abiertos, a ver por dónde va el rojo, sacar esta emoción, y otras veces hace falta, viste que a veces uno cierra los ojos y las manos saben desatar nudos de un cable, de un cordel, del cordón de las tenis, de las zapatillas, como les decimos acá. O sea que uno está hablando con alguien y las manos solitas deshicieron un nudo que el intelecto no hubiera podido. Así que también es por eso un lío. Acá en Argentina le llamamos a eso, se le llamaba, sí, se me hizo una galleta, viste, no sé de dónde vendrá, pero también cuando el pelo se enreda. Así que bueno, vamos a la pregunta de Lali Neuquén queda en Argentina, para quienes no conozcan. Perfecto. Y Lali dice, quisiera que dedicaran una columna a este tema, cómo identificar las emociones. Por mucho tiempo sentí que mi interior era una represa de guardar emociones, muchas veces no identificada, hasta estallar y encauzarse de la peor manera. Hoy puedo decir que la angustia y la ira eran las que más se manifestaban, pero creo que la ira es la reacción a alguna otra emoción previa. Pide que le brindemos ayuda y dice que nos valora mucho. Gracias, Lali. Gracias por colaborar con la pregunta, porque también una pregunta es un aporte a esta también pequeña familia que armamos entre quienes vamos transitando las distintas columnas. Quienes las hacemos, quienes las comentan en YouTube en particular o en las redes sociales. Hay comentarios que son, yo creo que se ha constituido, se va constituyendo una comunidad de trabajo sobre sí. Algunos nombres, ya me acostumbré a verlos, en el mejor sentido me acostumbré. Hay personas que se comentan entre sí, que valoran el comentario de alguien, porque si alguien dice a mí me pasa con esto y alguien le contesta lo que vos decís me hace ayudar a ver esto otro que yo no me da cuenta que lo hacía, pero digo a ver si yo también lo hago y me di cuenta de que sí lo hago. Y eso es tan importante porque uno puede aprender de otra persona que quizás sea especializado en algo, puede aprender de una película, de un libro. Pero el aprender todos de todos es una materia que nunca debiera faltar, es algo que debiera aprenderse también en la escuela, aprender virtudes de los demás, qué dificultades tiene el compañerito. Desapreciaría el bullying, porque todos sufrimos, porque todos tenemos alegrías que a veces no sabemos cómo compartir. Y bueno, lo que Lali pregunta, lo pregunta porque ha empezado un trabajo sobre sí. No es la pregunta de alguien que está en cero, digamos que en cero no hay pregunta, hay aturdimiento. En cero la culpa la tiene el país, los demás, la época, los varones, las mujeres, lo que sea. La culpa está afuera, la responsabilidad está afuera. Y hay veces en que es cierto, afuera hay una buena medida de lo que nos pasa. Pero siempre es una buena pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo conmigo al respecto? ¿Qué puedo hacer yo conmigo al respecto? El conmigo podría ser, no sé, se me ocurre, no sé, ayer veía un documental sobre las torres gemelas. Alguien de pronto decide volver sobre sus pasos y rescatar gente. ¿Qué puedo hacer con esto que está pasando? ¿Qué hago conmigo? ¿Me voy con mis niños porque van a estar asustados? ¿Me vuelvo sobre mis pasos a ayudar a una persona mayor que estaba antes que yo? ¿Qué hago conmigo? Uno podría estar, no sé, atorado detrás de una viga, esperando que lo rescaten. Ya sabe que lo van a rescatar, ya lo escucharon. Y va a tener un tiempo para hacer algo. Y parece no poder hacer nada. Sin embargo, puede hacer algo. Uno puede hacer algo hasta muriéndose. Hasta quizás en coma uno pueda hacer algo. De modo que, cuanto más en la vida cotidiana donde no tenemos una viga encima, por más que tengamos muchos problemas, rara vez son tremendos problemas. Rara vez son tremendos problemas. Y te diría, Rosita, que la mayor cantidad de problemas que recibimos los, yo ya no soy terapeuta, por la duda siempre es claro, que recibimos o hemos recibido los psicólogos clínicos que no nos hemos especializado. Cuando, no sé, un psicólogo recibe una temática en particular, o alguien que trabaje con trastornos alimentarios. Pero alguien que trabaje con las problemáticas comunes más genéricas, rara vez son cosas de decir qué tremendo lo que está viviendo esta persona. La verdad es, no hay por dónde salir, qué tremendo. Y aunque no hubiera salida, aún así uno podría transitar lo que le toque transitar con distintas actitudes. Ante lo tremendo, entonces, tenemos distintas actitudes para adoptar. Pero la mayor parte de la vida no es tremenda, la mayor parte de la vida sufrimos demasiado, demasiado, de más por poca cosa. O demasiado, de más por algo que es importante, pero sufrimos como si lo pagáramos el triple. Entonces, siempre hay un algo para hacer y el algo está por adentro. Así que, Lali, acá, se está planteando qué puedo hacer con esto, sospecho que hay tal cosa. Y si sospechas, porque ya estuvo mirando. De modo que, ahora diría por qué lo del lío emocional. Y por qué dije, no dije el lío emocional de Lali, mi lío emocional. Use nuestro lío emocional. Porque todos nosotros tenemos esa madeja entreverada de distintos colores. Imaginemos así una, se me ocurre simpática la imagen de las lanillas de la abuela que teje, ¿no? Como mamá cuando teje de distintos colores. Y de pronto hay una bolsa que está llena de ovillitos y ovillos y tiritas cortas. Entonces, cuando ello está entrepesclado, uno podría decirle a un niño, a ver, separa los azules, los verdes, los blancos. ¿Qué otro color? Hay amarillo, rojo. Bueno, fijate por dónde va cada uno y separalo. Sería una muy buena tarea. Pero sería una muy mejor tarea decirle, mira, así están las cosas que sentimos en todos nosotros. No en vos porque sos chiquito o en vos porque sos adolescente o en vos, Lali, porque sos mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Las mujeres son, diría alguien, emocionales y hormonales. No, no, nos damos más cuenta en general de las emociones por naturaleza que el varón todavía. Pero muchos varones tienen mucho trabajo sobre sí y también pueden discernir lo que le daríamos a la persona. Y podría uno darle a un paciente adulto. Pero, mira, ponle, imagina, ponle a cada color una emoción y te doy este bollito, este lío de madejas. Traela separadas la semana que viene y decime qué son las rojas, qué son las verdes, qué son las amarillas. Acá estoy dando un ejercicio para terapeutas o para quien lo quiera hacer. Esto lo he dado a hacer en retiros. Uno le pone un propio código a ese color. Entonces, por ejemplo, el rojo a mí me vendría bien para las emociones enojosas. Dentro de lo que son los colores hay matices. Hay un cierto rojo. Hay un rojo más colorado, encarnado, más tirando a naranja. Y hay un rojo más tirando a violeta. Y así también hay enojos que son ira desenfrenada, odio. La ira no siempre es el odio. El odio es una emoción que se sostiene en el tiempo. El deseo de venganza es de la familia del enojo. Pero la ira podría ser una maldita tapa que no se abre, de un maldito frasco que no se quiere abrir. Porque el frasco no se quiere abrir, la maldita tapa no se abre. Y yo no tengo la fuerza en las manos. Y quizá la persona termina tirando el frasco de vidrio contra la pared en un ataque de ira. Es de la índole del enojo. Pero no es el mismo enojo que descubrir que, no sé, alguien nos ha robado de la cartera una persona que pasó. Y que se veía que no la justifica pero que necesitaba el dinero. Entonces uno se enoja, pero tal vez no sea esa ira. Y otra persona podría sentir esa ira y matar a la persona porque le ha robado centavos de la cartera. Depende. Lo que debemos saber entonces es, Lali, gracias por tu ayuda. Estás sospechando bien. Bien, nuestras emociones vienen clasificadas, no vienen clasificadas, las podemos clasificar. Vienen hechas un lío. Venimos de fábrica con un lío emocional. ¿Por qué es eso? Porque el cerebro que rige, la parte del cerebro que rige las emociones, también se le llama el cerebro emocional, es tan antiguo como los dinosaurios. O sea, tiene 200 millones de años, más o menos. Uno busca en libros de neurociencias y va a encontrar distintas cifras. Como sea, 200 millones de no sé qué se me vuelven incontables. Pero 200 millones de años hay que pensar, calcular qué significa 200 millones de años. Esto quiere decir que en enojarnos como seres vivientes, que no somos plantas, digamos, como animales que somos, tenemos mucho más entrenamiento que en administrar el enojo. Tenemos millones de años en enojarnos. Y dos días y medio, dos minutos y medio en entrenar el enojo como especie. Entrenar el enojo es entrenarse para enojarse si solamente, decía Aristóteles, en la cantidad necesaria, en el monto de enojo necesario, con la persona apropiada, en el momento apropiado, de la manera apropiada. No sé si lo decía exactamente así, pero más o menos esos son los vectores. O sea que no es que no haya que enojarse. Hasta tenemos la imagen que alguna vez hemos citado de Jesús entrando, por decir, bueno, en las metáforas del cristianismo. Uno imagina más al Jesús manso. No importa si uno sea cristiano o no. Pero está el Jesús que entra al templo y ve a los fariseos y los vendedores de chucherías y de palomas y los engañadores. Y lo que hace es entrar en una situación de enojo. Y los echa del templo con un látigo y, según la versión, da vuelta a las mesas y las palomas vuelan. Entonces, a mí me cae muy bien. No la gente enojona, pero ese Jesús que pone las cosas en su lugar me parece tan necesario. Y estuve tantos años sin usar esa parte de mí por pensar que era impropio de alguien que tuviera una aspiración a ser buena persona y a la espiritualidad. Entonces, uno no es mala persona porque se enoje. Uno necesita, para ser buena persona, necesita tener la capacidad de enojo y entrenarla. Hay personas que, cualquiera de nosotros puede ser una persona que sea más que una represa, una central atómica. O sea que, ya vimos lo que pasó con Chernobyl, ¿no? Cuando explotó la central atómica, una persona se vuelve radiactiva para sí misma, una persona sin trabajarse emocionalmente. Se vuelve tóxica para sí misma, radiactiva para sí misma. Y cuando estalla, puede producir mucho daño en su entorno. Puede producirse daño a sí mismo, pero puede decir algo que cayó tantos años o algo que ni siquiera es cierto, pero dijo algo irreparable. Irreparable. A veces decimos o hacemos cosas que son irreparables, lamentablemente irreparables. Es que han echado a perder muchos años de un vínculo, de una amistad, de una pareja. Algo, de pronto, es irreparable. Me acordé de varios ejemplos, pero bueno, recuerdo por decir uno muy simple, ¿no? Que acabó con un vínculo de alguien que conocí hace muchos años. Él le dijo, se habían ido a vivir juntos, y en un momento de enojo. Mi amor, te gusta esto y pongamos el cuadro este acá. Te gusta más el sillón de este lado. Y todo esto tan lindo. Y cocinamos y desayunamos más temprano. Todas estas cosas de los albores del amor. Hasta que un día, él dijo cuatro palabras. ¡Esta es mi casa! Y se terminó todo. Con esas cuatro palabras se terminó todo. Y no eran dos niños. Pero con esas cuatro palabras se terminó todo. Y era algo que hubiera sido muy valioso. Sobre todo, quizá, salió perdiendo más que nada él que ella. De pronto uno puede tener su ego ahí agazapado. Y una vez que uno soltó, desreprimió mal esa emoción, pudo arruinar lo que hubiera sido un gran camino. Así que estoy hablando mucho sin darte espacio. Y siempre tu espacio enriquece y me ayuda. ¿Me ayudás, Rosita, con todo este lío emocional? Sí, estaba pensando, como siempre, que pareciera como que uno está esperando siempre el vehículo necesario que te permita descomprimir tanto el sentimiento de ira como el de dolor, por ejemplo. Entonces, me da esta sensación, que estamos siempre a la espera de eso. No es que lo que ocurre en el momento es lo que hace que vos reacciones, sino todo lo que tenías guardado... Es muy así, es muy así. Todo lo que tenías guardado es lo que en ese momento explota. Es muy importante y me gustaría tomarlo ahora porque lo planteaste tan bien, lo planteaste en torno del enojo y del dolor. Es exactamente así. Podríamos poner en dos grandes bolsas las lanitas, el enojo y el dolor. Porque uno podría, por ejemplo, desahogar una culpa, pero entraría dentro del enojo. Podría desahogar un sentimiento de envidia y sentirse enojado con uno y entraría dentro del enojo. ¿Por qué la vida le dio eso al otro y no a mí? ¿Y cómo yo puedo ser capaz de sentir eso? Entonces, ahí están... Y hay cosas que son las dos cosas. Hay, perdón, situaciones que nos despiertan tanto enojo como dolor. Ahora, ¿cómo hacer para que no se derrame? Mirá, voy a dar... Vamos a poner esto. ¿Cómo hacer para que no se derrame? Y después me lo voy a anotar para que no se derrame y para que no explote, no se desborde. Me lo voy a anotar como pregunta tuya y desde ahí vamos de nuevo hacia lo de Lali. Vamos ahora a la tanda, ¿sí? Sí. Otra preguntita más. Por favor. Yo quisiera saber quién estaría dispuesto, si vos le entregás una caja de lanas así, todas mezcladas, quién estaría dispuesto a acomodarlas. Ah, ¿sabes que hay gente que le encanta hacer eso? ¿Sí? Sí, hay gente que le encanta hacer eso. He escuchado. Y algunas veces a mí me ha gustado hacerlo también. Lo he visto en retiros también, que se ponen a ordenar las lanitas para hacer collage. Pero hay que tener vocación. Hay que tener vocación, sí, sí. Y tiene que ver con lo que preguntaste perfectamente. Bien. Pero nuestra cajita es nuestra. Tenemos que desanudar nosotros. Ahí está. El gran lío. Hacemos una breve pausa. Por favor. Y volvemos. Volvemos al aire con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Virginia, ¿seguimos con Lali? Sí, seguimos con Lali. Sabes que lo que Lali señala, que sospecha que hay algo detrás del enojo, lo que dispara el enojo con mucha frecuencia es la frustración. Y frustración entendamos por anhelar determinada cosa y no poder ejecutarlo, no poder realizarlo. Se frustró un incendio, también es eso. O sea, que estaba empezando algo, pero se lo apagó. Me viene como imagen de la frustración también cuando era pequeñita, jugando con gatitos y perritos, que eran nuestros principales juegos, el perrito pequeñito tratando de morder la palma de la mano y poner la palma bien abierta, bien tensa. Y claro, el perrito no podía morder y se enoja porque adviene la frustración. Te quiero morder, sé que te puedo morder, mi instinto me lo dice, sé que tengo con qué morder, mi instinto me lo dice, pero por más que muerdo, no logro. Cuando una persona vuelve a casa, luego de mucha frustración por el tránsito, por las complicaciones del día, por respuestas no recibidas, por una mala contestación recibida, frustración tras frustración, en el anhelo de llegar a casa y decir, bueno, tengo esta comida rica y bueno, encuentra que alguien le comió eso rico que había guardado. Y ha llegado la factura del gas el doble que en el mes pasado. Y esa sensación de, uy, ahora voy a descansar comiéndome algo rico, queda frustrada. Puede haber un enojo que parece desproporcionado respecto, pero si era un pedacito de chocolate. No, no es el pedacito de chocolate. Es todo lo que está detrás. Todo lo que pasó antes del pedacito de, bueno, por lo menos ahora me voy a comer el pedacito de chocolate. Es todo lo que pasó en el día, en la semana, en el año. Bueno, la frustración puede terminar en estallidos de angustia o de enojo. Ahora, vayamos a esto que planteabas, Rob, de cómo hacer para que no se derrame. No estalle. Yo puse se derrame. Porque la imagen que me vino es, no sé si en todos los países era así, pero no recuerdo tampoco en los lugares en los que he viajado porque no me fijé. En Argentina, en muchas casas, la bañera o aquí en casa no hay bañera, hay lavamanos. Los lavamanos suelen tener un agujero no muy visible, que tiene apenas el tamaño de un cepillito como para mantenerlo limpio. Suele estar debajo de donde están las canillas. Está mirando hacia la persona que se está lavando las manos, pero uno no presta atención a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué función cumple eso? Si de ahí no se cuelga nada. Acá en casa tiene una forma como si fuera un rectángulo con las puntas redondeadas, horizontal. En general es horizontal. Eso tiene por único sentido que si uno dejara el tapón puesto en la pileta o en la bañera y se la pusiera a llenar y se olvidase, no se inundará el resto del baño o de la casa inclusive. Entonces, eso justamente drena y su drenaje permite que no haya desbordes. ¿Cuál sería el drenaje? Para que uno no explote como Chernobyl, para que uno no haga explotar su propio cuerpo, para que uno no diga palabras que era mejor no decir, para que uno no estalle contra el frasco que no se abre o lo que fuere. En verdad, cada uno necesita ver de qué manera se descomprime. A veces uno puede descomprimirse mirando pequeños videos. Las redes pueden descomprimirnos, las redes sociales. Pero hay maneras más sanas de descomprimirse y más narcotizantes, más estupidizantes, más autoanulantes. Salir a caminar, por ejemplo, o nadar, hacer un lindo deporte que no sea competitivo en general, descomprime. Los deportes de competencia suelen comprimir más, sobre todo los solitarios. Y algo que descomprime y está hecho para eso, en buena medida, para desenmadejar lo que se ha enredado y para descomprimir, es la terapia. ¿Para qué sirve una psicoterapia? Básicamente para desenmadejar y descomprimir. Cuando hacemos terapia, sentimos el desahogo. A veces lo sentimos sesión por sesión. Otras veces no es lo que sentimos sesión por sesión. Pero no nos damos cuenta de cómo ese trabajo repetido, disciplinado en el sentido de que uno va, 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 va. Tiene ganas de ir, va. No tiene ganas de ir, va. Toma la sesión igual. Va haciendo un trabajo minucioso sobre sí. Así como caminar y caminar. Uno vuelve de caminar media hora, se pesa y pesa lo mismo que antes de salir. Tenía retención de líquido y no se puede sacar los anillos y no se los puede sacar cuando vuelve de caminar. ¿Qué es lo que vuelve extraordinario el caminar? La constancia, la constancia, la constancia. ¿Por qué iba a ser diferente la psicoterapia? Hay grandes sesiones. Cuando uno es paciente, sabe que hay grandes sesiones. El día en que mi terapeuta me dijo, o el día en que hicimos tal práctica, o el día en que yo pude en terapia recordar, hablándole de algo azul, me acordé de lo amarillo. De algo que nunca me había vuelto a acordar en 20 años, en 30 años. O me di cuenta de por qué yo funciono de tal manera. Porque me hizo una pregunta mi terapeuta y fue como iluminar un galpón oscuro con una linterna. Y decir, ahí está. Ahí está eso que ha servido. Ahí está el murciélago colgando. O ahí está una paloma atrapada. Pusiste una trampera para la rata y era una paloma. Era una paloma. Y tiene pichoncitos. Así que despacito la sacamos, la curamos y la liberamos. Y hay muchas palomitas ahora. Entonces, porque un terapeuta no solo saca, o en un proceso terapéutico no solo se extraen los dolores. Esa es una parte nada más de un buen proceso terapéutico. También nuestro terapeuta sí es bueno. Y si nosotros somos buenos pacientes que trabajamos en la semana desenmadejando la madeja, el enredo, lo que va a hacer también es que de allí saquemos recursos. Es más, con lo que era un problema podemos hacer un recurso. Con esos hilos de distintos colores los podemos unir y tejer unos bonitos escarpines multicolores. O tejer muchos cuadraditos, como hacen en distintos lugares muchas mujeres sobre todo. Tejen mantas para el hospital de niños, con lanillas de distintos colores, con pequeñas sobras de lana. ¿Sabes qué? En la pausa me acordaba, Rosita, de tener devoción siempre por la lectura. La vecina de mi madre, Luisa, tan querida, que me prestaba una colección que era absolutamente impagable para nosotros monetariamente, de cuentos que venían en fascículos. Cuentos del mundo. Eran cuentos de distintos lugares del mundo, con unas ilustraciones alucinantes. Y luego con esos fascículos se armaban con las tapas duras. Tal vez te acuerdes vos de cómo se llamaba, tal vez no importe. Pero sí eran cuentos de distintos países y decía de qué país era. Muchos de ellos cuentos tradicionales. De esos cuentos tradicionales venían, en esas ilustraciones, la imagen de algo que la mayoría de nosotros no hemos visto en la vida, que es la rueca. ¿Te acordás de los cuentos que aparece la palabra rueca, no? El uso con H también. ¿Y qué es la rueca? Lo busqué para estar segura de lo que estaba diciendo. Una rueca es una herramienta utilizada antiguamente en el hilado. Está diseñada para sujetar las fibras deshilachadas, manteniendolas libres de nudos y facilitando así el proceso de hilado. Una rueca es como una madera larga que permite ahí, justamente, que no se produzca todo este enredo. La rueca sería primero el terapeuta. El terapeuta y paciente juntos arma en equipo para poder separar los hilos y decir, fíjate que detrás de esta angustia y de este enojo lo que hay es frustración. Fijémonos, vayamos hacia dónde nació esta frustración. Vayamos a dónde empezó en el día la frustración. ¿Se parece a otros momentos de frustración? Esto a veces es pensar, les cuento para los que quizás han tenido distintos modelos de terapia, pero otras veces no, otras veces es dibujar, dibujar tu frustración. Esto se hace mucho con los niños, pero con los adultos también. Dibujar tu frustración. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto que sentís ahora? Y a lo mejor no tiene nombre para un niño o para un adulto, puede no tener nombre. Y uno dibuja eso, tiene dientes filosos, es verde y vomita. ¿Sobre dónde vomita? Y sobre las corbatas elegantes. No parece no tener sentido, pero si uno va viendo, va encontrando, ¿cuál es la frustración? Que trabaja, 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 pero nunca le alcanza para poder comprarse eso que necesita, para cambiar, no sé, las lentes de sus gafas, porque ya no ve. Y ahorra, ahorra solo para eso y ve tanta gente perdiendo dinero, vida, en cosas que no serían importantes, ¿no? Y siente frustración porque se va temprano, vuelve tarde y no puede cambiar las gafas de su niño, por ejemplo. La frustración del que no tiene, del que no puede. La frustración del que ve que el otro tiene todo para ser feliz y encuentra las maneras de amargarse la vida y desperdicia la felicidad. Que está ahí, accesible, vive en su casa, pero no se da cuenta. Se amarga innecesariamente. Se mete otra vez con una pareja que le va a dañar. Ya sabés que te va a dañar, ¿no? Ya sabés que es igual que el anterior, ¿no? No, este es diferente. Y ya sabemos todas las amigas, todas sabemos que es diferente, que no es diferente, que es diferente el nombre, que es diferente el apellido, pero es el mismo tipo de problemática. Pero a lo mejor, con esta vez sí va a ser diferente su respuesta, la de nuestro paciente, la de nuestra amiga, la nuestra. Alguna vez dijimos basta, porque desbordó. No, entonces nos dimos cuenta de que no hacía falta el desborde, no hacía falta enfermarnos, no hacía falta exponernos al riesgo. Hacía falta darnos cuenta de que había que limpiar el agujerito por donde drena. Entonces, nos ayuda a drenar a veces también, sí, una amiga, nos ayuda a drenar el conversar con un desconocido en estas cosas. Pero el terapeuta, para mí como paciente, mi terapeuta es mi rueca. Y he tenido pocos buenos terapeutas, solo tres buenos terapeutas, y he hecho muchas terapias, y he hecho muy malas terapias también. Sobre todo al principio de mi carrera como paciente, he tenido terapeutas espantosos. Pero también de ahí se aprende. No obstante, uno puede ir haciendo un casting de terapeutas, hasta encontrar cómo lo hacemos, no sé, con la ginecóloga o el médico clínico, o el albañil. La verdad no me gusta cómo trabaja este hombre, deja todo sucio, cobra mucho, no dejó bien arreglado. Entonces, uno va viendo a quién elegir para cada área de su vida. Entonces, es bueno tener un buen albañil, y un buen electricista, un buen terapeuta, y una buena peluquera, no sé. Pero, no, yo hice terapia, no sirve para nada hacer terapia. No, y tener un plomero tampoco. Tener un plomero no te sirve para nada. Mira, vuelve a perder el caño. Bueno, no, corazón, hay que buscar otro plomero que arregle mejor, o el mismo que lo arregle con otro material. No es que los plomeros no sirven, es que no está bien arreglado. Entonces, bueno, cuando alguien dice, yo no creo en las terapias, yo digo, yo no creo en los plomeros. No se trata de creer, no es una cosa de fe. Se trata, es una praxis, es una, por eso nos dan una matrícula y nos la quitan si trabajamos mal. Así que, bueno, necesitamos una rueca, donde ir acomodando los hilitos. Y redondearía diciendo, Lali, mira, ya de por sí estás haciendo el esfuerzo correcto, que es discernir qué emociones siento. ¿Cómo se llaman estas emociones? Porque recién ahora, y estamos en el 2021, empieza a hablarse de educación emocional. ¿Y por dónde se empieza? Cuando uno se educa en biología, cuando uno se instruye en matemáticas, se empieza llamando, conociendo el nombre. Esto se llama signo de multiplicación. Cuando aprendimos las letras se llamaba X, pero acá se llama signo de multiplicación. Y así nos fueron enseñando, ¿no? Cómo se llamaban los colores, cómo se llaman. Fíjate que nos enseñaron cómo se llamaban los colores, las letras, todo lo demás. Pero somos analfabetos emocionales. Somos analfabetos emocionales. A esta altura de la humanidad. Nos equivocamos en enseñar cosas que no sirven para nada. fechas, nombres de batalla, nombres de cosas que no sirven realmente para nada. Que son olvidables y de hecho las olvidamos. Cuando lo que nunca vamos a olvidar es que es una frustración. Creo que ese es por qué nuestras escuchantes están del otro lado. Porque le ponemos los nombres a las cosas que ellos ya sabían. Simplemente le ponemos nombre a las cosas que ya sabían, sospechaban. O pueden rectificar algo que decir, enojarse está mal y decir, y a lo mejor enojarse no está tan mal. Así que ese enojarse en la intensidad correcta. A ver cómo dijo, lo voy a buscar este audio para volver a anotar. O qué decía Aristóteles, que lo decía mejor que Virginia. O sea que bueno, necesitamos discernir las lanitas. De qué color son. Por último, Rosita, ahora prontito va a estar en el curso de sueños. Hace bastante que no doy cursos de sueños y me gusta hacerlo. Cuando uno lleva un diario de sueños, yo les invito también a que le pongan un color a cada emoción. Y que anoten los sueños. Y que anoten las emociones de los sueños, subrayando con el color. Entonces, en este tramo del sueño, yo voy caminando por la calle y voy enojada. Entonces, pinto toda esa parte del sueño y lo subrayo con rojo. Y en la esquina me encuentro con mi mejor amiga. Uy, ¿cómo estás? Y ahí siento culpa y alegría. Bueno, la culpa en el código de esa persona es a lo mejor amarilla y alegría es verde. Entonces, todo ese tramo de sueños se subraya con verde y amarillo. O sea, adjudicarle a cada emoción un color y subrayar para quienes llevan un diario de sueños, subrayen las emociones en los sueños y uno va a ver cómo es mucho más fácil ubicar los sueños de enojo, los sueños de amor, los sueños de alegría. Y van a encontrar muchos secretos a través de este sencillo truco que ni siquiera hace falta que nadie se los enseñe, sino simplemente hacerlo. Rosita. Sí, Virginia. Te diría, haría mi aporte. Por favor. Para que esto no pase y para que no se derrame el vaso ni se derrame la bañera. Comenzaría por poner un límite a aquello que no quiero para mí y, en segundo lugar, dar rienda suelta a lo que me gratifica, sin pensar que hay alguien que me pueda criticar porque mi vida no es cuestionable, es mi vida. Exactamente. Exactamente. Es así. Conocí a una persona que todos los días me contaba. Sí. Se levantaba y se miraba al espejo y decía voy a cambiar de vida porque esto no es lo que me merezco. Está muy bueno. Está muy bueno. Es esa voluntad, eso es volere, ¿no? Eso es la querer. Es la voluntad. De la voluntad nace la constancia, esto de caminar, 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 ir a terapia, ir, ir. No te gusta el terapeuta, cambia de terapeuta. Pero todos necesitamos caminar y todos necesitamos drenar y todos necesitamos ser ayudados. No estamos locos por eso. Nos volvemos locos en algún sentido porque no nos dejamos ayudar o porque no nos creemos dignos de ayuda. Así que, bueno, Rosita. Gracias, Lali, por tu pregunta. Gracias, Rosita, Chiqui, Mario Luis Gawel, mi hermanito. Y como hoy es muy tarde, yo lo hice tarde, perdón. Un abrazo muy grande a todos nuestros escuchantes. Siempre, siempre, siempre. Que tengas un muy buen día, Virginia. Muchas gracias. Un beso grandote. Hasta pronto. Nos reencontramos el próximo martes. Muy bien, Virginia Gawel, entonces, que es la que lleva adelante este vehículo que se llama Mapas para la Vida y que nos ayuda a encontrar herramientas para mejorar en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento. Para aquel que quiera o que tenga alguna inquietud, que quiera plantear, simplemente debe comunicarse. Si es de Argentina, al 2323-526497. Si es de afuera, de Argentina, de otro país, más 549-2323-526497. Ahora sí, este es el final de Mapas para la Vida por hoy. Mapas para la Vida por hoy.